Escucha esto, el superdotado, Virginia Antonio, acaba de ser de su presencia, el que tiene audiencia, cuida la gente Y cuáles son los que tiran conmigo, se van en la misma vía, tengo el rap y tengo la que tira, tira conmigo Tengo el río Ezequiel, que se meta ese río, que lo tengan de vía, que pasa loco, tengo el flow de cualquiera Aunque no lo crean, vivo en esta guerra, mueran, tengan, a los que siempre me miran Cuando me ven, ellos creen que me aspiran, que no saben nada, que en la calle yo controlo a cualquier palomo y le doy plomo